... Algunos nacen con suerte en este mundo. Aquellos a quienes les sonríe la fortuna. Los que tienen los cuatro cabos blancos. Y algunos son como un penco. Y esto no es ningún insulto. El penco no se luce, pero trabaja honradamente. Y cualquier persona que haya trabajado con un penco... ...nunca cometerá el error de decir que es un animal estúpido. Son escasos los de los cuatro cabos blancos. Pero más escasos todavía. Son los que se parecen al capá. Los que se mantienen firmes en la tierra. Y ningún viento puede doblarlos. Y hay otros como el pitirre. Llenos de valor y que no le temen a nada. Que vienen al mundo para preocupación de los grandes. Como dice el refrán, cada guaraguao tiene su pitirre. Y otros son como el río. Deslizándose con voz dulce, pero fuerte firmemente. ¡Nipo! 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 Más mal, dice mamá que voy a ir allá. ¿Vienes o no? Calma, piojo, que el peine llega. Buenas, don Antonio. Buenas, compay. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ahí, ahí, tirando. Oiga, este café está... bueno y más, ¿eh? Dale una tacita acá a Manuel. ¿Por qué? Abrazo. Pero ven, hombre. Siéntate. Toma, coge uno. ¿Y qué? ¿Cómo va la cosecha este año? Pues, va bien. Pienso coger como unos 65 quintales. Ah, eso está bien, Manuel. Pero no tendrás mucho boliche. Pues, si no se tira un nubajón encima, creo que habrá poco. Claro, siempre habrá triste. Para el año que viene, tú debes comprarle semilla a don Ignacio. Después de todo, es la mejor de por aquí. Este año, su semillero dio como 100.000 matitas. Como usted diga, don Antonio. Ah, y otra cosa. Cuando tengas lista la cosecha del tabaco, me la llevas a mi almacén. Que hay que vender bien y a tiempo. Así si usted sabe que yo soy un hombre cumplidor. Sí, yo sé que tú eres cumplidor. Pero este año necesito hacer la refacción pronto. Tú me debes como 800 pesos más los intereses, ¿no? Y los 10 pesos que yo doní cuando... No, hombre, no, eso no es nada. Eso es... Baja que se lleve el viento. ¿Cuánto recogiste de café? Pues, cogí como 10 almudas verdes. Que después se mengua. Y queda como en 6 almudas después de seco. Ah, eso es poco café, Manuel. Muy poco. Bueno, pero deja ver si para el año que viene, las cosas vienen bien. Y yo puedo ayudarte para que coseches más, ¿no? Te lo voy a agradecer. No, hombre, no tiene nada que agradecerme. Tú eres mi compa y yo te ayudo en lo que puedo. Y tú lo sabes, ¿no? Bueno, yo tengo que irme. Voy andando, que se me hace tarde. Y ya sabes, si necesitas algo, estoy en el almacén. Con que le guste el de los Cabo Blanco, ¿eh? Bueno, compaña, hasta la vista. Y no se olvide lo que le dije del tabaco. Dios lo lleve con bien, don Antonio. No se apure, que no se me olvidará. Manuel, ¿qué ha querido, don Antonio? Pues vino a ver cómo va el tabaco. ¿Cómo que? ¿Qué te ha dejado de comprar la semilla, don Ignacio? Dijo que quizás me ayudaría a echar pa'lante con el café el año que viene. Pero tú no le irás a comprar la semilla a ese viejo surero, ¿verdad? Ya él me lo pidió y tengo que complacerlo. ¿Complacerlo? Sigue. Sigue con don Antonio y don Ignacio, que los dos te van a pelear como una tosa. Pero, Flora, ¿cómo puedes compararlo? Tú sabes que don Antonio es mi compadre y que mejor con nosotros no se ha podido portar. Pero tú no le has pagado más que suficiente. No vas a hacer todo lo que don Antonio diga con los favores que te ha hecho. ¿Yo? ¿Yo solo? ¿Y tú? ¿Y el día de tus santos? ¿Quién te ha regado de radio? Con un pronto. Y desde entonces lo hemos estado pagando nosotros. ¿Y Nito cuándo se enfermó? ¿Quién fue al hospital y hizo que mandara al ambulante? Además, don Antonio es uno de los cuatro cabos blancos. Uno de cuatro cabos blancos. Siempre estás con lo mismo. Los de cuatro cabos blancos son los caballos. Así nunca echaremos un pie adelante trabajando y matándose con los demás. ¿Por qué tú no buscas otro medio de vender el tabaco? ¿Y qué medio hay? Si no se lo venda don Antonio, me quedaría en el aire. ¿O quién sabe caería en otro peor? Yo no sé. No sé, pero déjame buscar otra solución. Hasta la vida no vas a estar dependiendo de don Antonio. Ya veremos a ver lo que podemos hacer. ¿No se ha considerado con don Antonio? ¿Por qué no se dice que usted va a defenderse? Tú hablas de los ricos como si no fueran necesarios. Sin ellos, ¿qué sería de los pobres? ¿Quién sabe yo algún día seré rico también? Deja la cantareta con don Antonio, que tú sabes que con él yo no puedo ser malagradecido. Bueno, sí. No es bueno ser malagradecido. Pero recuerda que los favores de don Cardenas pasan suelo por toda la vida. ¡Vamos, vamos a hacer trampa! ¡Vamos, vamos a hacer trampa! ¡No me voy acabando así con macho! ¡No me voy a dar más de dos a dos a tres! ¡Ya es por mío! ¡No le agradezco! Durante las primeras semanas de marzo trabajaron para terminar el recoge Manuel, Flora y hasta los muchachos Comenzaban en las primeras horas del amanecer Recoge y recoge sus espaldas encorvadas Sus manos adoloridas En esos últimos días siempre viene la competencia contra el tiempo Contra la lluvia que puede destruir la cosecha Una competencia implacable contra el tiempo Pero hay luego la satisfacción de una buena cosecha 65 quintales por lo menos Y solamente unos 10 serían de boliche Eso era seguro Manuel comenzó a sentir una sensación de esperanzas Que repercutía dentro de sí como si fuera música En el ranchón la familia no estaba sola Porque los vecinos vinieron a ayudar Doña Clara, quien vive más abajo, por la carretera Y Provi Fuentes, del otro lado del cerro Doña Petra y sus dos hijos Los dedos ágiles de amigos Que ayudan a amarrar el tabaco en manojos Y lo ponen a secar Por parte de la señora Rita Que pelaba tío Laureano Jalándolo por la mano La cosa no estuvo buena Pues pecuna buruquera En la joyera la mano Eso fue la del demonio La carata que se armó Y Silla Rosa ya En casa de Sillolo Vino también Sillas Ollos Y trajo un pierro en la mano Llamaron a Sillotaro Que era la patata Y se le rompió una patata En la joyera la mano Viene Manuel con el último fardo Viene Manuel con el último fardo ¡Viene Manuel con el último fardo! Aquí está Manuel con el último gato, muchachos. Vamos a tomar a vereda a gozar, muchachos. Vamos, muchachos. Vamos, amigos. A más Juan Manuel y que venga Doña Flora para que lo venga a soltar. Vamos a ver esto, muchachos. Don Manuel está contento porque ahora se ha ido bien. Doña Flora, su querida esposa, está contenta también. Manuel ya llegó la gente para que la llevas a beber. Y si me la traes con salga, la vuelvo a devolver. ¡Vamos! 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 No haríamos lo mismo con ellos. La gente cuando se une no tiene que defender de Cabo Blanco. Pérez que tiene que defender de Cabo Blanco ... ¡Es un gran abogado para este Adapta! Ciencias rojas en las calles. Ciencias rojas en las calles de Cabo Blanco. Ciencias rojas en las calles de Cabo Blanco. ¡Buenas calles, habíaradores de caras! ¿Cómo estaba la acusado con la caba? ¡Buenas calles, Flora! ¡Buenas calles! un poco a los conduceros si te gustan. ¿Por qué te pusiste escalera? Las costinas son nuevas, las estás haciendo ahora, ¿verdad? Son nuevas, las estoy terminando ahora. Bien, Karen, que ya va a estar ya. ¿Hortensia? ¿Eh, Mancho, cómo estás? Pues, Mancho por ahí está agenciando por la gente, esa cosa ya estaba por otra y es horaísima. Ah, pues ya nosotros terminamos por la nuestra. Don Antonio vino y dijo que todavía estaba por pronto. Así le pasaba a Mancho cuando se estacionaba con don Antonio. Trabaja que te trabajes siempre, con las manos vacías. Esta máquina es nueva también, ¿verdad, Hortensia? No, esa maquinita la cogimos en segundas manos. Pensamos pagar la hora cuando usted y mujer estaba aquí. Bueno, Hortensia, perdona, mija, pero me voy ya. Es temprano, no te vayas. ¿Qué tal, cocaína? Eh, Flora, ¿cómo están las cosas? ¿Y tu marido? ¿Qué no se deja por aquí? Ahí siempre en la lucha. Usted sabe cómo son las cosas que no estaba con Mancho. Bueno, ahora pues como con todo, Flora. Las cosas son como un lugar de cinta. Oye, Mancho, parece que Manuel todavía está liado con don Antonio. Yo estoy ya cansada de decirle que busque otras salidas, pero para Manuel parece que no la es. Bueno, lo que le pasa a Manuel es que parece que está amajado, como que no está seguro de sí mismo. Y eso no puede ser. El hombre tiene que ser independiente y valerse por sí mismo. Pero Manuel no cambia. Dice que al canazo de barrigón nunca lo paguen. No, 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 Flora. El hombre cambia si quiere cambiar. Es como te digo, el hombre tiene que valerse por sí mismo. Oye, Flora, ¿por qué no le dice a Manuel que se mete en la cooperativa? A lo mejor eso le ayuda a levantar cabezas. ¿Qué cooperativa? La cooperativa de tabaco, muchacha. Ahí fue donde se metió un mancho cuando dejó a Antonio. ¿Qué es bueno eso? Es bueno. Mejor que don Antonio porque paga legal y todos los socios tienen el mismo derecho. Y uno no se siente explotado, Flora. Como la cooperativa es de los socios, pues ellos pueden mejorarla y cambiarla. ¿Y usted cree que a Manuel lo admitirán a su de la cooperativa? ¿Cómo no? Mándame la acá para que hablemos. Ay, sí, mire, a ver si puedo hacer algo, mancho. Y ahora, Hortensia y mancho, mejor, porque ya me he entretenido demasiado. Adiós, mire, no te olvides de volver por acá. Bueno, mancho, hasta luego. Flora, dile ese marido tuyo, que haga con el pitirre, que nunca se ñangota. Y menos si ve un guaraguao. Ya se lo dirá, mancho. Manuel, yo estaba pensando que del dinerito que nos toca del tabaco podríamos comprar algunas cosas para la casa, ¿verdad? Ya veremos, a ver. Sí, pero tú me dijiste que... Pero, Flora, tenemos que primero pagar las deudas que debemos. Y después comprar cosas que necesita la finca. ¿Qué cosas tú crees que necesita la casa? Otra cama, porque los muchachos no tuvieran que dormir juntos. Y unos zapatos panitos. Sí, pati, ¿no? Bueno, ¿tú quieres? No me vendrían mal unos zapatos nuevos. Ya veremos a ver cómo salimos este año de acosecho. Oye, Hortensia me dijo que acabé de hablar contigo. ¿Tú sabías que se metió en una cooperativa de tabaco? ¿Cuándo piensas ir a hablar contigo? Doña, pero ¿qué tiene que hacer un hombre aquí para que le den un poquito de café? ¡Ja, ja, ja! Sembré una matita en un arenal Como no me daba, la mandé a arrancar La mandé a sembrar en terrenos nuevos Me daba consuelo en ver mi matita Echa florecita El día de año no es Ay, tú eres la mujer más linda del mundo Y yo me pundo precioso clavel Eres un laurel, tú eres un coral Eres en la mar la perla que brilla Flor de maravilla y cosa dentro de un gozar Mamacita en un marenal Tu amo no me daba jamás de arrancar La mande a sembrar en terrenos nuevos Me daba con suelo alma en mi matita Echas florecitas el día de año nuevo Inferior Inferior Pero mire don Antonio, este tabaco es superior, es de lo mejor Mejor, yo estoy haciendo refacciones de tabaco desde antes de tu nacer Nada Mire, mire esta otra Nada, inferior también Mire, mire esta otra Nada Nada Regresó a su hogar bajo unas leves lloviznas cuando caía el crepúsculo La decepción se le hacía un nudo en la garganta Pensaba ¿De qué vale trabajar tanto? ¿De qué vale luchar? ¿Soñar? ¿Hacer planes? Al final todo se convierte en nada Siempre ha sido y será así Uno tiene que aprender a vivir como el penco Trabajar Y dejar las ilusiones para los niños ¿Qué pasa, Manuel? Las cosas no salieron muy bien, que digamos ¿Qué? ¿Se perdieron algunos fardos? No, no se perdieron ningunos fardos, pero don Antonio cobró todo lo que se debía A los intereses Casi todo le tocó a él ¿Pero, don Antonio, te debes sobrar lo suficiente? Muy poco No tuve la ganancia que esperábamos Muy poco Pero eso es imposible, Manuel Si yo estaba casi segura que nuestro tabaquito era de lo mejor Así creía yo también, pero Don Antonio no pensó igual ¿Quiere decir que de sesenta y cinco quintales de tabaco No salió ni siquiera uno de superior? Don Antonio dijo que No había tanto faldo de superior como nosotros pensábamos Entonces Se quedó siempre con nuestro tabaquito Pero y tú te dejaste hacer eso sin decir nada Bueno, pa' eso son los tratos Yo le debía dinero a él Pero Flora, yo no podía hacer nada Hubiese sido un mal agradecido después de todo Tú sabes que ese es el hombre que nos da vida Vida, vida no se la ve cuando nos parió Bueno, ¿cuánto piensa darte? Después de todo no es como... Dime cuánto te va a sobrar Como unos cuatrocientos pesos ¿Cuatrocientos pesos? Todo un año doblando el lomo sobre la tala de sol a sol Donde todos hemos trabajado como bestias y pa' qué ¿Qué vas a hacer tú con cuatrocientos pesos? Eso te pasa cuando yo estaba con una cooperativa, como yo te dije Pero tú nunca me haces caso Bueno, ya está bien Si está mal que el demonio que me hunda pa' siempre Pero yo soy el mal Yo soy quien mandó hasta acá y se acabó ¿Cuántas ganas? Cinco ¿No me vuelve otra vez? No, yo no me voy a gobernar ¿Y me voy a dar el quiñón? Sí, me voy a dar el quiñón ¡Vamos, vamos a que se gobernar! ¡Vamos, papi! ¡Vamos a que se gobernar! ¡Vamos a que se gobernar! ¿Cuántas veces le ha dicho que no lo quiero ver jugando con dinero? ¿Qué le pasa? ¿No sabe hablar? ¿Qué le da en gusto con gobernar? ¿No importa? Esa goberna la compré yo con mis chavos ¿Quién se lo dio? ¿Yo, verdad? No, que me lo van a trabajar ¿Mala agradecido? Así no se le contesta a su padre Aquí es ropa, zapata, comida, todo soy yo Aquí se hace lo que yo diga No lo quiero ver jugando con dinero ni con nada Eso es que yo me lo que me lleve trabajando Váyase, váyase donde yo no lo vea ¡Váyase, váyase, 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 váyase Un hombre camina en la oscuridad y mil pensamientos circulan en el aire como pájaros nocturnos. Mil echos. La voz de Flora. Podía escucharla ahora tan claramente. Todos hemos trabajado como bestias. ¿Y para qué? En sus pensamientos buscaba a tientas, procurando encontrar una contestación. ¿Y los favores que le debo a don Antonio? Yo con él no puedo ser mal agradecido. No es bueno ser mal agradecido, pero los favores no son cadenas para gastar por toda la vida. Un hombre despierta en la oscuridad y dentro de él algo lucha por nacer. El tenerero es mío, con el que está trabajando. Sí, hay cosas que el hombre puede aprender de un niño. Uno tiene derecho a lo que se gana. De pronto, lo vio todo claro. Tan claro. Él era quien trabajaba la tierra. Se rompía la espalda. Cultivaba el tabaco. Bueno, y solamente le dejaban las migajas, los pedacitos de hilachas, las sobras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compay! ¡Gracias, ciego! ¡Gracias, don Antonio! ¡Ya veo que estás preparando la tala, ¿eh? Ahí luchando, a ver si le gano al tiempo. Bien, bien. Dime una cosa. ¿Le compraste la semilla a don Ignacio? Pues pensé de comprarse la mejor al compay L. Euguer. Caramba, hombre. ¿Y yo qué le había dicho a Nacho que tú ibas a negociar con él? Pues cambié de idea. Ah, cambiaste de idea. Oye, ¿y la refacción de este año? Bueno, este año estoy en mejor condición. Puedo ayudarte más. Pues la verdad es que este año yo pienso trabajar por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? Sí, a ver si Dios quiere y salgo de las malas. Pero, ¿con qué dinero, muchachos? Con unos chavitos que he podido reunir. Y con algún dinero que pienso cogerle a la cooperativa de tabaco. Pero tú eres bobo. Te estás metiendo en la boca del lobo. Te vas a quedar en la pranga, ¿no? Mira, yo tenía para ti, pues, hasta mil pesos. Tú eres mi compay, claro. Gracias, don Antonio, pero prefiero aguantarme mejor así. No me gusta quedarme con la mano extendida, Manuel. Bueno, cógelo. No, yo se lo agradezco como si lo escogiera. Está bien, está bien, compadre. Yo no puedo ofrecerte más que el dinero. Si yo fuera otro, pensaría que eres un malagradecido. Malagradecido no, porque usted lo conoce a un negocio y yo no quiero negociar. ¿Un negocio? Darte dinero sin garantía a un negocio. Pues lo mismo, porque no le quedo a deber y le pago sus intereses. Y yo trabajo y le pago ese dinero. Está bien, compadre, está bien. Pero eso sí, ¿eh? Cuando te arrepientas, no vayas a buscarme entonces, ¿eh? Va, ayúdame. Hay algunos que nacen con suerte en este mundo. Aquellos a quienes le sonríe la fortuna. Los que tienen los cuatro cabos blancos. Son escasos los de los cabos blancos. Son muy escasos. Pero más escasos todavía son los que se parecen al capaz. Se mantienen firmes en la tierra de acá abajo. Y ningún viento puede doblarlos.